Música Continuamos avanzando, te das cuenta, ya es 9 de abril, ya llevamos 9 días de este mes de abril y ojalá que el Señor te vaya abriendo paso a paso todo el conocimiento de su misericordia y de su palabra Hoy la liturgia de la iglesia nos entrega el Evangelio de San Juan en el capítulo 21 Oye lo que nos dice Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades Se les mostró de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado gemelo Natanael de Caná, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús Simón Pedro les dijo, me voy a pescar Los otros le dijeron, nosotros también vamos contigo Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa Sin embargo los discípulos no sabían que era Jesús Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán La echaron pues a ese lado y era tal la cantidad de pescado Que ya casi no podían arrastrar la red Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba Le dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro al oír que era el Señor Se aseguró la túnica con el cinturón Pues no llevaba más ropa y se tiró al agua Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia Los otros discípulos llegaron en la barca Arrastrando la red con los pescados Apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado Puesto sobre brazas y que también había pan Jesús les dijo, traigan pescado de que acaban de sacar Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes Eran ciento cincuenta y tres Y con ser tantos, no se rompió la red Jesús les dijo, vengan a desayunar Nadie se atrevió a preguntarle quién era Pero sabían que era el Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Miren, hay un comentarista de este texto del Evangelio Que me gusta porque es simpático Titula este comentario diciendo Dios de delantal Y fíjense que no es una mentira ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice Cómo los discípulos están pescando Están entonces en sus redadas Están en su trabajo Y cuando llegan un poco cansados y fatigados Jesús entonces En la playa Ha juntado unas piedras Ha juntado entonces fuego Y tiene allí preparado entonces todo Para darles algo de comer Entonces toma de los pescados Los asa Calienta un poco de pan Los invita a decirles Vengan a comer Vengan a desayunar Dios de delantal Todos los días nos dice Vengan, toman y coman Vengan y beban Dios de delantal Que nos sigue dando su amor Su gracia, su verdad La iglesia debe seguir en el mundo En la misma línea Como Jesús Preparando a diario El pan espiritual Y el pan material Jesús Que nosotros Siguiendo tu ejemplo Sirvamos con alegría Como tú Dios de delantal Nunca pensemos Que servir Con sencillez Y amor Sea Rebajarnos Sino por el contrario Es Ponernos Al reto que nos has dado Que sirvamos Con amor y alegría En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!